¿Y ahora? No sé con quién estás aislado porque veo que esconde el plano. Majo esconde el plano, pero no sabemos quién es. Es un plano corto. Sí, estamos allá, la vamos a presentar porque vino muy temprano, recordemos que acá en Miami es una hora menos, y vino a hacernos el aguante y a contarnos también de su vida. Un nivel de regia ella. Me cago bien a la mujer porque te casaste. Me casé. En 2022 con Tagliafico, ni con Tagliafico. O sea, hicimos el Civil 2021 y 2022, después de haber salido campeones, hicimos la boda. ¿Sabés qué? Me acuerdo, y Andy, esto creo que te vas a acordar, cuando estuvimos los dos en el estudio después de ser campeones del mundo, hablamos con Nico, creo que era en la previa de su casamiento, ¿o no? Sí, hablamos en la previa de casamiento. Hola, ¿cómo andan todos por ahí? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, hay un poco de delay, pero sabés que no es que no estamos dormidos, sino que es lento. Yo estoy dormida. Estamos todos dormidos. Es verdad. Hablamos en la previa de casamiento. Ah, ok, sí, puede ser con Nico. Sí, puede ser. ¿Por qué te casaste en 2021 y la fiesta fue en 2022 después del mundial? Porque queríamos festejar doble. Hicimos el Civil en 2021, con una fiestita muy privada, con la familia íntima. Y en 2022 yo quería casarme, obviamente, con el vestido y hicimos la boda. Pero era tuya esa, vos querías hablar. No, no, Nico también es. Ah, ¿sí? Sí, sí. Ah, también es de la fiesta. Estuvimos durante todo el año organizando la fiesta y demás. Y bueno, y salió perfecto porque hubo doble festejo. Así que... Una cosa de locos. Bien, así que sí, dos años ya. Sí, me acuerdo que al haber sido después de ser campeona del mundo, todos queríamos ir porque queríamos festejar cualquier cosa. Festejamos todo. Y eso habrá incidido mucho en ella. Además todos queríamos, che, va a estar la selección. ¡Vamos! Se te habrá sumado mucha gente que quería ir, ¿o no? ¿Hubo colados? No, olvidate, fue una locura. El tema... No, 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 colados no. No, el tema es que fue en una fecha difícil para los chicos porque muchos tuvieron que volver a sus clubes. Es verdad. Nico tuvo que pedir permiso porque, nada, también tenía que volver. Así que previo a eso ya sabía que tenía que pedir tres días extra. Así que sí, vinieron un par, pero no todos. Pero estuvo espectacular. ¿Hubo propuesta ahí? Como la formal, ¿viste? Esas que vemos en los videos que... No te digo que es con la que sueña una, pero cuando decís, decís, mirá, qué lindo que te pase una cosa así. Debo decir que tuve la propuesta soñada. La que yo imaginé, el chico se encargó de hacerla, fue después de la Copa América. Después del viaje de la Copa América, nos fuimos de vacaciones. ¿Dónde? ¿Lugar? Detalles. Bueno, fue... Pará, detalles. Fue así. Nos habíamos ido antes de que ellos viajen. El plan era hacer dos destinos. Entonces, nada, el destino de la propuesta era Maldivas. Y anteriormente, el primero era Dubái. Entonces, estábamos ahí y yo soy muy hincha con el tema del clima. Yo siempre me checo el clima. Entonces, miro el clima antes de viajar y le digo, che, amor, va a estar complicado, Maldivas es época de lluvia. Le digo, ¿por qué no lo corremos? Entonces, él accedió. Pero yo tenía ahí como un presentimiento. Digo, Maldivas, o sea, es el lugar soñado. Es verdad que suele pasar que hay una intuición. Bueno, y como él tan relajado, dijo, bueno, hablemos para cambiarlo. Ahí dije, me lo quedó por dentro. Bueno, nada, se cambió. ¿A dónde fueron? No, no, nos quedamos en Dubái donde está... O sea, alargamos nuestras vacaciones ahí. Copa América, todo. Ganan la Copa América y demás. Entonces, Nico tenía como un... Nada, ahí. O sea, volvía de la Copa América y al otro día viajábamos al siguiente destino, que era el que habíamos pasado a Maldivas. Claro. Entonces, dentro de mí yo decía... ¿Cuándo? No, ¿cuándo compró los anillos? Ah, claro. No había tiempo ahí. O sea, ya había perdido todo tipo de ilusión. De esperanza. De esperanza. Viajamos, todo. El primer día que llegamos era época de COVID también. Entonces, nos tenían que testear, quedarnos encerrados un toque. Sí, porque la Copa América hace poco se dieron imágenes porque se cumplió fecha aniversario y están todos con barbijo. Exacto. Bueno. Y nada, yo me había olvidado completamente de la propuesta y de todo. Disfrutábamos durante el día y en el lugar donde teníamos te asignaban como una persona para reservar los lugares para comer, para hacer actividades y demás. Entonces, viene la chica y nos dice, bueno, ¿quieren ir a ver el atardecer a la tarde? Porque queremos darle la bienvenida de que llegaron. Yo, imagínate. Obvio. Quiero ir a la playa. Entonces, nos dice la chica, bueno, si quieren, vístanse para el sunset, así le sacamos una foto, bla, bla, bla. Yo me la recomí, o sea, dije, o sea, vamos a ver el sunset. El full atardecer, claro. Bueno. Nos pasan a buscar y cuando viene la chica nos dice, bueno, les queremos tapar los ojos porque, nada, la puesta de sol va a ser espectacular y nos queremos sorprender. Como parte de la experiencia. Exacto, ni idea. Nico, chocho ahí, viste el vestido divino que te debo contar que él se vestió todo de blanco y yo había elegido un look. No, claro. Eso también puede pasar. Te mostré, se lo mostré y me dice, al mi cargo. Me dice, pero, ay, perdón. Sí. Perdón. Estás linda, pero, viste, como que dudo, viste. Sí, bueno, me cambié. Qué atrevido. No, 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 o sea, le gustaba, pero para la ocasión que él tenía planeado. Bueno, era más. Bueno, me cambié, elegí otro look espectacular. Nos llevan en carrito de golf con los ojos vendados y yo ahí como que me empezó a agarrar algo. Dije. Un calor. Un calor. No será que. Y nos llevaban, yo no sabía para dónde nos llevaban. Sí. Y bajábamos, él me agarró de la mano, íbamos caminando, yo pensando que él también tenía vendado los ojos, él ya tenía la venda. En serio, claro. Y bueno, nada, llegamos, nos llevan hasta la playa, yo descalzo, siento la arena y ahí me sacan la venda y cuando abro así, Nico arrodillado con los anillos, la puesta de sol. No, increíble. O sea, espectacular. Bien, bien. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Ya cuando te tapan los ojos en Maldivas, algo tenés que sospechar, igual te digo, ¿eh? Igual, Caro. Caro. Espectacular. Caro, cuando estás enamorada, o sea, está todo bien con el carrito de golf, Maldivas y todo lo de Nico, pero si abría la puerta de tu casa en Montegrande y te decía, acá están los anillos, nos casamos, creo que va a estar feliz igual con un mate y sin nada y estaba todo bien igual. Esto fue, era un plus, fue un plus y sumó, pero en cualquier lado valía. De hecho, ¿dónde se conocieron? Bueno, nos conocimos, yo soy de Montegrande, él es de Calzada, fue media random la historia, pero lo conocí por intermedio de una amiga de mi mamá, sí, muy random. ¿Una amiga de tu mamá? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Yami, le mandamos un beso a Yami. Y dice, ¿tengo un hijo para presentarle a tu hija? Fue así. No, 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 fue así. Yo estaba de vacaciones de la facultad, estaba sola en casa, yo soy muy compañera con mi mamá, la acompaño a todos lados, y una tarde me dice, che, ¿me querés acompañar a tomar unos mates? Que voy con Yami, yo a Yami la conocía y nos llevábamos bien. Le digo, sí, bueno, vamos. Voy. ¿Edad tuya, más o menos? Y yo había recién arrancado la facultad, 18 tendría. ¿Qué habías arrancado? Claro. Despachante de adobana. Mira. Y, o sea, había terminado el colegio y arranqué la facultad, tipo ahí al toque. Bueno, voy y, bueno, tomamos mate, empezamos a tomar mate y demás, a hablar. Y en ese tiempo la hermana de ella salía con un jugador de Banfield. Nico jugaba en Banfield, pero en la B creo que estaba en ese momento. Yo cero fútbol en ese momento, o sea, ni mi familia ni yo sabíamos nada de fútbol, entonces no tenía el registro de caras de jugadores o de lo que sea, referido al fútbol. Y, bueno, charlando, me dice, ¿sabés que hay un chico que me parece tan bueno, tan lindo? Es re para vos, amiga. ¿Quién? Bueno, me dice, trae el... Sí. ¿Vos estabas soltera en ese momento? Yo estaba soltera, sí. Me trae la compu, la compu, o sea, pone en Google el nombre y me aparecen las fotos de Google, ¿viste? Él jugando al fútbol, pero pocas. Sí, las fotos pocas, sí. Y yo, ay, ya me dice, no, no, lo tenés que seguir. Me dice, yo no lo conozco, pero lo veo siempre y se tiene una pinta de bueno. Me dice, ¿por qué no se dice en Facebook? Porque en Facebook, o sea, Instagram recién arrancaba. En ese momento de Facebook furor, sí. 2012, por el... Digo, pero vos te pensás que me vas a seguir, le digo, dale, la típica, ¿viste? Entonces agarro y, bueno, le pongo ahí el Facebook y le digo, bueno, le mando solicitud, ¿viste? Yo no había investigado sus fotos ni nada porque estábamos en la casa de ella y no me había tomado el tiempo de... De ver... De ver... Cuidadosamente, haciendo zoom. Exacto, fue más como para darle el gusto. Bueno, llegué a casa y, obviamente, empiezo a revisar, a ver qué había. Sí, a ver este dato que me pasaron. Y, bueno, me pareció interesante. Y, al toque, él me acepta, que te aparecía la solicitud, ¿viste? De aceptó tu solicitud de amistad. Y, bueno, ¿no? Ahí hay... Ya estamos conectados. Estamos conectados. Nada, pasaron los días. Digo, bueno, me empezó a interesar cada vez más, ¿viste? Porque uno empieza a ver, empieza a mirar fotos, ir para abajo, ¿viste? Claro, te empezaste a entusiasmar, ¿no? A entusiasmar. Lo que te dice, sí. Pero no había señal de que me hable. No había diálogo. O lo que sea, de conexión. De interacción. Sí, de interacción. Entonces, una noche, digo, bueno, venimos. Le mando un hola, ¿cómo estás? Bien, nena, bien. Le mandé un hola, ¿cómo estás? Tal cual. Sí, avancé ahí yo. Vamos, todavía. Era tardísimo, porque, nada, yo estaba de vacaciones y me acostaba tarde. Y él, al otro día, a la mañana, cuando se levanta a entrenar, me lo contesta. Tipo prolijo. Siempre tiene pinta de prolijo. Muy prolijo. Y, nada, obviamente que a partir de ahí empezó todo. Obviamente empezamos a hablar, me pidió el WhatsApp. Duró un tiempo hasta que concretamos el primer encuentro, digamos, el primer encuentro. Que también fue muy prolijo, porque me invitó a almorzar después de un entrenamiento. Mira. Así que eso me gustó también. ¿Te acordás dónde fueron a almorzar? Sí, puedo decir el nombre. Pertuti. Ah, mira. Vamos a Pertuti. ¿Qué comieron? Esto es datos. Eso es importante. Nada con pesto. ¿Sabés que no me acuerdo? Sí, me acuerdo el postre que había pedido frutillas con crema. No, 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 no. Es más, creo que de los nervios no habré ni comido. Pero lo que pasó es que habíamos hablado tanto anteriormente que la cita fluyó mucho. Pero esta no era como esa tensión de la primera cita. ¿Cómo que se conocían? Ya nos conocíamos. Me acuerdo que siempre lo cuento que tengo una imagen muy clara de cuando me pasó a buscar por casa, yo imagínate, nerviosa, esperando que pase a buscar. Y yo paso por adelante del auto y subo y lo veo a él. Él se tiró toda la carne en el asador, perfumado, divino. Y a partir de ahí, nada, fuimos al almuerzo. Bueno, como te dije, fluyó todo muy natural, hablamos de todo. Y a partir de ahí, de ese entonces, nunca más nos separamos. Obviamente que hubo como etapas, ¿no? En donde nos veíamos cada tanto, pero estuvimos unos meses hasta que decidimos empezar la vida juntos, o sea, convivir y demás. Así que esa es mi historia. Buena historia, buena historia. ¿No tiene un primo o algo así? No, mentira. O igual no, ¿eh? No pasa si es. Primos. No, no, Evelyn quiere para presentarle. Tiene hermanos, pero están casados. Ah, no, no. Y si son todos prolijos. Claro, claro. Son todos prolijos. Sí, están casados. Los hermanos, sí, 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 sí. Divinos. Bueno, y claro, me imagino ahí lo que es acompañar. Bueno, pasa que claro, también, viste cuando, no sé, imagino, hay jugadores que hay que acompañar en la victoria, en la derrota, pero la verdad que cuando haces estanco, Nico, 10 años. Claro, bueno, 10 años. Hace mucho tiempo ya. Claro, pero... Un montón. Pero viste más triunfos que derrotas o viste también hay que acompañar a el momento de la derrota, el momento de que uno no cree en uno, el momento de bajó, el momento de las cosas no me salen. Siempre, siempre que hay que estar ahí porque no siempre todo es color de rosas, no siempre se gana y obviamente que ahora en este caso en la selección están viviendo un buen momento, pero en el club a veces pasa que no se dan los resultados, que nada, pasan situaciones en donde no siempre uno está contento y está motivado y bueno, y una siempre está ahí para bancar esos momentos y pasarlo de la mejor manera, porque de eso se trata también. De hecho, están en el Olympique de Lyon, están ahí en Francia, pero antes estaba en el Ajax y me acuerdo que durante un tiempo, sobre todo en la última parte, no le tocaba ser titular y se venía al Mundial y había que tomar una decisión de moverse. ¿Cómo fue eso? Sí, fue terrible porque, bueno, Nico, gracias a Dios, siempre tuvo la posibilidad de jugar y de, bueno, en Ajax le fue muy bien. Al principio, sí, toda la primera etapa fue. Una muy buena etapa y de repente después del COVID, creo que fue, no recuerdo muy bien, empezó a pasar esto de que, nada, no le tocó jugar, como le puede pasar a muchas personas, a muchos jugadores y fue duro porque era lidiar con la frustración de decir el porqué, el estar... Igualmente debo decir que Nico separa lo que es el trabajo de la puerta para adentro, es otra cosa, pero uno siente cuando está triste o está frustrado y, bueno, y ahí siempre estamos para apoyarlo y para intentar o que se olvide por un momento o para acompañarlo en lo que él sienta y atraviesa ese momento. Perdón, acá me dicen en el chat, me están comentando, ¿vos streameás, Caro, también? ¿Y jugás al fútbol, puede ser? ¿Es lo que me están diciendo? Ah, sí, 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 o sea, al fútbol jugué la última etapa en Ajax, iba a decir, en Amsterdam, perdón, que encontré un grupo de argentinas, me divierto un montón. ¿De qué jugás? Jugaba defensora. Bien. Yo jugué al hockey también y jugaba defensora, no, perdón, defensora en hockey y en fútbol de delantera. Ah, bien, ¿goleadora? Goleadora. Bien. No, muy divertido, me gustaba mucho, pero me preguntabas por el stream. Sí. Sí, bueno, Nico, después de la pandemia también se empezó a copar con el stream y me empecé a sumar yo y nada, me parecía muy divertido porque era como charlas o jugábamos a juegos ahí. ¿A qué jugaban? ¿A qué jugaban? No, no, tipo a juegos de, no sé, de adivinar cosas, el típico jueguito. Hay un video que se hizo viral en el último tiempo que vos estás arreglando, estás montando y él aparece y lo boludeás un poco, le decís, él le mete goles y no se los cobran. Y él te mira como, ¿está de puta? Sí, sí, igual, para, debo decir algo, nuestra relación es muy así y de esto de cargarnos y de que sea todo en joda, fue en joda, ¿no? Porque hay gente que siento que se lo tomó a pecho y de verdad. Es muy sensible la gente. Pero sí, nada, nos reímos. Es más, después estaba mirando memes de cuando el otro día que el grafico metió un gol y se lo terminaron anulando. La cara. Sí, sí. La cara de mi go. Muy gracioso, se ríen entre los dos, es divertido. Sí, sí, nos reímos mucho, nos reímos mucho de las dos y es parte, ¿viste? Es como un juego que hacemos siempre. Además, chicos, en los últimos días fue noticia porque hiciste también acá, hubo como un evento o algo, vos tenés una línea que tiene que ver con yoga también. Exacto. ¿De qué se trata eso? Bueno, te cuento la marca, bueno, hicimos un evento de yoga, la marca no es exclusivamente de yoga, sino es para... Todas las actividades. La marca todavía no cumple un año, ahora en octubre recién se cumple un año el lanzamiento, así que... Tiene tu nombre, ¿no? Tiene mi nombre. Tiene que ver con el movimiento, con el fitness, con el bienestar. Y aprovechando que veníamos acá en Miami, decidimos hacer un evento de yoga con las mujeres con las que pudieron venir y también compartir un momento ahí juntas comiendo algo. Así que, nada, participó la marca también y otras marcas en conjunto donde hicimos el evento. Pero estuvo muy lindo, muy lindo. Me gusta hacer este tipo de actividades donde se comparte con mujeres, donde se entrena, donde compartís ahí intereses. Y, bueno, eso, eso con respecto al evento. Y, bueno, y la marca, como te digo, ahora en octubre cumple un año. Y, bueno, estoy muy metida en eso. Me gusta mucho, me ayuda mucho a, nada, a conocer personas, a desarrollarme personalmente. Y, más que nada, por esto de que al estar moviéndonos, siento que un poco me lo puedo llevar a todos lados, ¿no? Si el día de mañana me mudo, nada, puedo hacerlo desde cualquier lado. Y estoy muy contenta, la verdad. Es algo que me gusta mucho y lo disfruto. Espectacular, Sofí. Buenísimo ahí conocerla a Caro. Y ahora estamos previo a una nueva final que es difícil, ¿eh? Colombia. Podemos hablar un poco, pero, ¿viste? Cuando estábamos medio subidos a, bueno, ya ganaron la Copa América, campeón del mundo, seguimos. ¿A dónde vamos a festejar? Hay que ir con humildad, con tranquilidad. Colombia hace mucho no pierde. Y creo que esa es la clave de estos pibes. Como yo creo que si están humildes y conectados, son los campeones del mundo, ¿entendés? El tema es que si estás distraído, escodido. Y puede pasar, porque obviamente uno se distrae, porque ganaron mucho, entonces se ven, estamos. ¿Entendés? Me imagino a Talia Fico, estás jugando con Messi, con Di María, con el Dibu, con todo. Son los compañeros, pero concentrados, para mí lo podemos ganar, Caro. Pero hay que estar muy enfocados y sacar la chapa de campeones del mundo. No está ganado ya, exacto. Porque los otros están extra motivados colombianos. Y nosotros estamos empachados de éxito, pero con humildad se puede. Olvídate, olvídate. Yo creo que, no quiero decir nada, pero hay que pensar positivo y va a salir todo bien. Sí, yo me acuerdo que cuando fuimos a tu casa hace no tanto, en una entrevista, me acuerdo que le preguntamos a Nico, también, cómo se hace ahora para seguir habiendo ganado todo. Y él dijo, nosotros ahora vamos por la Copa América, o queremos ganar la Copa América, queremos aprovechar este momento del equipo, porque es un gran momento, porque está súper conectado, porque me parece que se armó algo espectacular, desde lo que pasa dentro de la cancha, pero también desde lo que pasa afuera. Y le quieren sacar el máximo rédito posible, quieren ganar todo lo que se les cruce por adelante. Y me parece que esa mentalidad es parte de lo lindo y también de lo virtuoso que tiene este equipo. ¿Vos lo notás? Es que siempre quieren ganar, obvio. Bueno, en particular hablo de Nico, siempre tiene ese deseo. Pero también es realista y sabe que es muy difícil llegar a las instancias donde llegaron. Pero bueno, trabajan siempre para eso. ¿Una pregunta más? ¿Tiene alguna cabala? ¿En la previa de los partidos? No, yo siento que un poco, si hago algo en el primer partido y sale bien, ya repito, repito. Seguí haciéndolo, Karol, entonces. No sé qué hiciste, pero seguí haciéndolo. Marca un poco. Bien, Sofi, agradecele, agradecele. No tengo una en particular, pero... Agradecele a Karol, que es muy temprano ahí el estudio. Gracias, chicos por invitarme. Sí, sí, sí. Un beso grande, está buenísimo conocer también las compañeras de los jugadores, que son las que bancan todos los momentos. Muchas veces tenés que estar ahí. A su vez, cada una lleva su vida también y hace sus cosas, sus emprendimientos. Y en muchos casos también bancan y dejan todo por acompañar el sueño de otro, que eso también no es fácil, digo. Totalmente, totalmente. Así que está buenísimo esas historias. Sí, debo decir también que... Sí, debo decir también que siempre se pone en foco que una acompaña, pero debo decir que Nico me acompañó mucho también en mi desarrollo personal y eso lo valoro mucho porque me ayudó y me empujó también a que pueda hacer lo que hoy estoy haciendo con mi marca. Así que nada, lo quería resaltar. No, pero está bueno, claro. Y mirá, hay un ejemplo... Estamos nosotros ahí bancando. Hay un ejemplo que es el de Juan Pizorín, que siempre contó que la mujer lo bancó porque él fue a jugar a, no me acuerdo, a Europa, a varios lugares, qué sé yo. Y cuando ni bien terminó su vida de jugador, él empezó a bancarla a ella, ya viajaba y él acompaña, iba con la nena a todos lados, no sé qué. Y bueno, también un equipo es eso. Hay momentos para uno, para otro, pero no es que uno es más importante que otro. Así que nada, a full. No, tal cual. Así que nada, eso está bueno resaltarlo también. Gracias, Karo. Gracias, Karo. Beso, Karo. Beso, Sofi. Besos a Majo ahí, al Estudio 4 de Urbana Player en Miami. Después hablamos. Besos grandes. Gracias, buenísima nota. Adidas te trajo todas las novedades de los campeones del mundo. Adidas, sponsor oficial de la selección argentina de fútbol.